Me escapo sola a caminar Son tantas ideas pensando en tú y yo Te llevo en mi piel Dos palabras quisiera cantarte Y son que te amo Dos palabras quiero regalarte Y son que te amo Y cada noche y cada día yo Solo por ti viviría Dos palabras quisiera cantarte Y son que te amo Con tu llegada todo cambió Son tantas las cosas que siento Haciéndote esta canción Es toda para ti Dos palabras quisiera cantarte Y son que te amo Dos palabras quiero regalarte Y son que te amo Y cada noche y cada día yo Solo por ti viviría Dos palabras quisiera cantarte Y son que te amo Ya te quiero ver Ya te quiero ver Ya quiero tenerte conmigo Ya quiero saber Ya quiero saber Yo estaré por siempre contigo Y son que te amo Dos palabras quiero regalarte Y son que te amo Y son que te amo Y cada noche y cada día yo Solo por ti viviría Dos palabras quisiera cantarte Y son que te amo Dos palabras quisiera cantarte Dos palabras quisiera cantarte Y son que te amo 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 Y son que te amo